Una madre siempre ama a los hijos que Dios manda, sean de carne o sean de alma, los acoge con amor. Una madre da cariño y consuelo al corazón, y aunque a veces se equivoca, intenta ser lo mejor. Hola, ¿qué tal queridos amigos? Ya estamos aquí una semana más reunidos en el nombre del Señor en este tu programa Tips de una mamá de cinco hijos. Yo soy tu amiga Silvia del Valle y estoy feliz de poder estar en contacto contigo, que Dios nos permita estar en comunicación. Ya sabes que podemos hacerlo por medio de nuestras redes sociales, tanto en Valora Radio como en Floricanto Santa María Reina de la Paz, y en cada una de las redes sociales de todas las estaciones hermanas que nos comparten este contenido, que les agradezco infinitamente que lo hagan. También me puedes mandar un WhatsApp al 5549442451. Estaré feliz de poder seguir en contacto contigo. Y gracias a todos los que se comunican con nosotros, que nos mandan mensajitos, gracias de corazón, ténganos un poquitito de paciencia, porque tratamos de comunicarnos y contestarles lo más pronto posible. Agradecemos, como les decía, a Valora Radio por permitirnos trabajar en comunión, en esta espiritualidad de comunión aquí, desde Floricanto Santa María Reina de la Paz, en la diócesis de Querétaro. Y también a todas las estaciones hermanas, como son el canal digital del arquidiócesis de Monterrey, comunica luz de la arquidiócesis de León y los canales de las diócesis de Linares, de Cuernavaca, de Valle de Chalco y de Neza. Gracias de corazón por compartir todos estos contenidos, porque así estamos trabajando en esta espiritualidad de comunión que tanto necesita la iglesia. Bueno, pues el día de hoy tenemos un programa súper, súper especial, que va enfocado un poquito a que nuestros hijos están de vacaciones, la gran mayoría, y pues ahora tienen mucho tiempo libre, o bueno, por lo menos más tiempo libre que cuando están en la escuela. Y entonces es momento de decir, cuidado con los vicios. Vamos a hablar de esto porque es importante que tengamos mucho, mucho cuidado con los vicios en los que pueden caer nuestros hijos. Porque nuestros hijos están pues con mucho tiempo libre y como dicen por ahí, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Así que ojalá que podamos estar al pendiente, ojalá que este tema te sea de utilidad. Si te es de utilidad, como te digo, bueno, pues tráete una pluma, un papel, estate listo para anotar, porque vamos a dar estos cinco tips para lograr tener cuidado con que nuestros hijos no caigan en los vicios. ¿Y por qué lo digo así? Porque es súper, súper, súper importante tener muy claro que mientras más tiempo libre tienen nuestros hijos, más oportunidad de que caigan en los vicios hay. Y para esto debemos estar súper atentos como mamás y papás, porque de nosotros depende que propiciemos un ambiente adecuado para que haya virtudes, para educar en valores y sobre todo en virtudes, y así no dejar paso a los vicios. Pero, ¿qué es un vicio? Bueno, pues es importante tenerlo claro. ¿Y qué te parece que lo ponemos en común? Un vicio, o bueno, los vicios, son aquellas costumbres malas, costumbres malas, que se realizan de forma repetitiva, ¿verdad? Una costumbre siempre es repetitiva y que a veces son de forma automática. ¡Ojo, eh! A veces los hacemos pensando y a veces ya son automáticos, ¿ok? Un vicio puede ser automático, sí. Y ojo con esto, esta parte que les voy a decir. Todos los vicios nos quitan la libertad. Volviéndonos esclavos y en muchas ocasiones provocando grandes males tanto en la persona, es decir, en la persona que los está viviendo, en su alma y en su corazón, como en la parte física, ¿sí? El vicio afecta tanto el interior de la persona como muchas veces también la parte exterior, es decir, la parte física. Y también, por supuesto, causando estragos y desastres a todos los que rodean a la persona que tiene este vicio. Entonces, la afectación es tanto personal como familiar y de nuestro entorno. Es entonces importante que tengamos muy claro que debemos cuidar a nuestros hijos de estos vicios. Pero ¡ojo! También nosotros debemos atender a no caer en las tentaciones de los vicios, porque recordemos que nuestros hijos aprenden de nuestro ejemplo. Así que yo sé que nadie está exento de caer en los vicios, de que no somos perfectos y que de pronto podemos estar trabajando para echar fuera o alejar de nosotros cierto vicio y de pronto por una situación ajena nosotros regresar y recaer. Pero siempre debemos estar atentos a trabajar para eliminar los vicios de nosotros, de nuestra familia y, por supuesto, que educar a nuestros hijos para que ellos mismos no los tengan y, sobre todo, contrarrestarlo con valores. Pero mucho más importante que los valores son las virtudes, que no es otra cosa más que hábitos buenos, repetitivos, que nos ayudan a tener un mejor desempeño y ser mejores personas. Entonces, ¡cuidado con los vicios! Estemos muy alertas de que en este tiempo que nuestros hijos están un poco más desocupados, no se nos cuelen por ahí estos vicios y nuestros hijos se vayan con esas tentaciones. Por eso hoy te invito a ver mis 5 tips para evitar que nuestros hijos caigan en estos vicios cuando tienen tiempo de sobra. Y acuérdense que estamos en la época de vacaciones y entonces es tiempo propicio para que nuestros hijos crean que pueden estar sin hacer nada, que pueden perder el tiempo y entonces darle cabida a los vicios. Vámonos rápidamente al tip número 1, que es establece un horario familiar. Y es que, aunque estemos de vacaciones, es importante tener un horario, algo que nos enmarque todas las actividades cotidianas. Podemos hacer un horario firme pero flexible, es decir, establecer tiempos específicos para las actividades principales y después organizar el tiempo de nuestros hijos de una forma un poco más flexible. ¿A qué me refiero con esto? Es importante establecer a qué hora nos vamos a despertar y a qué hora nos vamos a dormir todos. Esto no quiere decir que de vez en cuando podamos organizar una tarde de películas y si se nos hace un poquito tarde porque alguna haya terminado, pues más allá de la hora de dormir, podamos darles chance a nuestros hijos de ver la película. Pero siempre es importante que haya este marco de referencia. La hora de despertar y la hora de dormir deben estar muy claramente establecidas. Después, la hora de los alimentos también es importante dejarla establecida. O sea, vuelvo a decir, si en alguna ocasión salimos al parque o tenemos algún compromiso y se nos hace un poquito tarde para comer, no pasa nada. Pero que nuestros hijos tengan claro que no van a desayunar a las 12 de la mañana, ¿verdad? A mediodía. Porque entonces se vuelve esto un caos. Si tenemos una hora de despertar, también tenemos una hora de desayunar. Después, la hora de la comida es básica para ponerle otra vez marco al día de nuestros hijos y después la hora de la cena antes de la hora de dormir. Si se fijan, con esto ya hicimos un gran marco y dejamos bloques grandes entre el desayuno y la comida y después entre la comida y la cena. De tal forma que las actividades que pongamos entre el desayuno y la comida y luego entre la comida y la cena pueden ser un poco más flexibles porque estamos de vacaciones. Pero si establecemos tiempos específicos para una actividad, hay que respetarlos. Es importante no caer en el error de pensar que, bueno, sobre todo que nuestros hijos piensen que porque están de vacaciones van a poder tener acceso libre al internet porque esta es una ventana muy grande a que le demos cabida a los vicios. No porque el uso del internet sea malo, o sea, no de suyo, sino porque estar navegando en internet nos hace perder un poco o mucho el tiempo. No me digan que ustedes no han perdido horas navegando en las redes sociales, por ejemplo. Yo creo que a todos nos ha pasado que de pronto vamos a hacer alguna cosa, vemos el iconito del WhatsApp, por ejemplo, con conversaciones que no hemos visto y cuando nos damos cuenta y volteamos a ver el reloj ya pasaron 40 minutos. Si eso nos pasa a nosotros, imagínense si no les va a pasar a nuestros hijos. Entonces es importante establecer horarios de uso de internet. Pero cuidado, no solo el internet merece nuestra atención. Los videojuegos también pueden generar vicio. Y yo creo que esto es más fácil todavía porque sin darse cuenta intentan una y otra y otra y otra vez ganar el videojuego y pueden pasarse no minutos, sino horas sin que se den cuenta de que ya pasó este tiempo. Entonces es importante también establecer horarios para el uso de los videojuegos. Entre más pequeños sean nuestros hijos, es mucho más fácil para nosotros hacer este horario. Pero conforme van creciendo, es muy importante involucrar a nuestros hijos para que ellos mismos nos ayuden a establecer estos horarios. Es así que ellos se comprometerán a seguir este horario porque ellos mismos han puesto también los rangos de uso de los diferentes dispositivos. Por ejemplo, el uso de la tableta, el uso del videojuego, el uso de la televisión para poder ver alguna película, serie, pero también en este horario debemos incluir actividades formativas, actividades de recreación, tiempos para la lectura. ¡Ojo! No olvidemos que la lectura debe ser un hábito bueno, ¿verdad? Que nos ayude a seguir creciendo en todo momento, no importa que estemos de vacaciones o no. Debemos tener también tiempos para juegos y sobre todo tiempos de convivencia familiar. Yo sé que en muchas de las familias esto no es tan fácil ni tan viable porque pues trabajan mamá y papá, pero también debemos considerar estos espacios de convivencia familiar, ya sea el fin de semana, ya sea a la hora que lleguen papá y mamá, no sé, en la tarde, noche, de tal manera que nuestros hijos sientan nuestra presencia a lo largo del día, o sea, cada día de la semana o los más días posibles. Así no se sentirán tan solos. Porque también es cierto que en muchos casos las familias deben dejar solos a los hijos mientras mamá y papá se van a trabajar o al cuidado de algún familiar o de algún amigo. Entonces, es importante que dejemos muy bien establecidos este horario familiar y que involucremos a nuestros hijos para que ellos estén conscientes de lo que estamos haciendo y nos ayuden a que todo esto se lleve a cabo de la mejor manera. Así que, para ti que estás empezando con el tiempo de vacaciones o si ya está un poquito empezadas pero todavía, todavía estás con ese ánimo de las vacaciones, estamos a tiempo. Hagamos un horario familiar de vacaciones. Bueno, vámonos al segundo tip, que es que los tiempos de esparcimiento estén bien definidos. Y es lo que te decía, deben estar delimitados los tiempos de juego, los tiempos de ocio, por así decirlo, los tiempos de la interacción en internet, sobre todo con los juegos, los videojuegos. De otra manera, podemos propiciar que nuestros hijos tengan demasiado tiempo libre, demasiado tiempo ocioso y entonces empiecen a generar ideas que a lo mejor de pronto son creativas, pero que después se pueden volver una bomba de tiempo y después que se les generen vicios, ¿no? Hay aquí un poco de confusión y mucha gente me pregunta ¿cómo le hago para delimitar el tiempo de juego del tiempo de los videojuegos? Y es muy sencillo. El tiempo de juego es tiempo de salir al patio o de hacer juegos más físicos, por así decirlo, ¿no? O sea, que corran, que salten, que jueguen con los carritos, que jueguen con las muñecas, que saquen un juego de mesa y se pongan a jugar. Este es el tiempo de juego, ¿sí? También es esparcimiento, claro que sí, pero el tiempo de un videojuego debe estar perfectamente delimitado y no se vale que te digan, es que ahorita estoy en tiempo de juego, ¿puedo jugar este videojuego? No, debemos delimitar con claridad el tiempo de juego del tiempo de los videojuegos y luego viene otra situación, otro, pues, elemento que nos puede causar conflicto, que son los juegos en las tabletas. Ay, mamá, pero es que es diferente, este era en la consola y este es en la tableta y este es en la televisión y... No, 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 dejemos bien delimitado que los tiempos de los videojuegos es el mismo si es en la tableta, en la consola, en el celular, en la televisión o en donde sea. El uso recomendado de las pantallas para los niños, pues, es poco, o sea, vamos, no es recomendable que usen mucho tiempo la pantalla. Cuando están en la escuela, bueno, pues, hay que enfocarlo más al estudio, pero ahora que están de vacaciones podríamos ser flexibles y dejarles entre una hora y hora y media de uso de videojuegos es una sugerencia, ¿verdad? O sea, vamos, no es algo establecido científicamente, pero podríamos permitirles una hora, hora y media de uso de videojuegos en cualquier dispositivo y también una hora, media hora, dependiendo de lo que sea el complemento, para el uso de la televisión y los dispositivos para ver películas o series. Lo muy recomendable es que no pasen más de dos horas seguidas usando las pantallas porque entonces sus ojos se dañan. Se cansan también mentalmente sin que ellos se dan cuenta. Entonces, ojo, si de pronto nos damos cuenta que nuestros hijos están pasando más de dos horas frente a la pantalla, cuidado, ya estamos hablando de un vicio. Y este es el vicio más fácil de adquirir porque es el vicio que está de moda y que muchas veces nosotros como papás fomentamos sin darnos cuenta porque cuando nuestros hijos nos dicen, mamá, me llevas al parque, mamá, vamos a jugar, me acompañas, nuestra frase de salida es, prende la tele un rato o ponte a jugar videojuegos, ahorita vamos. Cuidado con estas expresiones porque sin darnos cuenta nosotros estamos fomentando estos vicios que se generan alrededor de los videojuegos y de los dispositivos digitales. cuando les damos mucho tiempo libre a nuestros pequeños es más fácil que tengan la tentación de caer en esta dinámica de usar las pantallas para todo. A veces he encontrado que hay mamitas que para que los pequeñitos, muy pequeñitos, no den lata mientras están esperando en la fila del súper o mientras están esperando en la antesala del médico les prestan sus dispositivos y ahí ves al chiquito, al bebito de pocos años jugando. Yo sé que hay aplicaciones muy buenas y muy didácticas pero también estas deben ser reguladas. Imagínense que puede sentir un pequeñito que desde temprana edad ya está jugando mientras espera a que salga el hermano del doctor vamos, o sea, se les va generando esa adicción. Y ojo, hay que decirlo con claridad un vicio es un hábito malo, ¿verdad? Repetitivo, que genera adicción y la adicción genera necesidad de realizar estas acciones. Entonces, bueno, no sé, yo creo que en tu casa no pasa pero yo he visto que en algunas casas hay pequeños que tienen adicción a las pantallas, adicción a los dispositivos y adicción al celular y al internet. Cuando a las edades tempranas lo que deberían de sentir es adicción por los juegos, no por los juegos, por los carritos, bueno, y quitemos la palabra, adicción. Más bien, deberían tener gusto por los carritos, por las canicas, por las pelotas, por salir al parque a correr, a brincar la cuerda y no por estar ahí sentados sin hacer mucho, solamente viendo los dispositivos o jugando videojuegos que a lo mejor pues nos ayudan un poco para entretenerlos pero que no les generan mayor beneficio. ¡Uf! Qué difícil es este tema del esparcimiento, del sano esparcimiento para nuestros hijos y ojalá que podamos lograr delimitar perfectamente bien los horarios de este esparcimiento. Podemos hacer dos bloques de esparcimiento o tres al día, sí, de hecho sería lo más recomendable que hagan alguna actividad recreativa, alguna actividad formativa, alguna actividad manual y luego otra vez alguna actividad de esparcimiento y luego la lectura, vamos, que vayamos intercalando los periodos de juego de los periodos formativos porque así todo será mucho más sencillo. Y bueno, pues te invito a que nos vayamos al tercer tip del día de hoy que es vigila lo que ven en internet y es que perdón que haga tanto énfasis y que insista tanto en la cuestión de internet porque no es que nuestros hijos quieran entrar a páginas inadecuadas sino que de pronto sin quererlo brincan pantallas que ellos no están esperando, se llaman pantallas pop-up, ¿no? como las palomitas de maíz, pop-up, ¿no? Brincan solas y entonces a veces los obligan a ver cosas que van en contra de la dignidad, de su dignidad, de su pureza y que les generan sentimientos y emociones que les crean adicción. Entonces es muy importante que estemos siempre atentos al cuidado visualizando nosotros qué están haciendo nuestros hijos en el internet porque saben cuando empiezan con estas sensaciones y con estos sentimientos emociones que genera el que vieron algo que no tenían permitido también segregan adrenalina y esta sensación que genera la adrenalina causa adicción por eso hay mucha gente que es adicta a las emociones fuertes adicta a la velocidad porque se segrega adrenalina y entonces se siente rico se siente bonito se siente agradable para algunos ¿verdad? para otros se siente angustiante se siente como que te aprietan el corazón en fin cada uno de nosotros somos distintos y sentimos distinto pero hay personas incluyendo a nuestros hijos algunos pueden sentir esa necesidad de estas sustancias para estar a gusto entonces y me refiero a la adrenalina y a todo lo que se segrega cuando hay una situación límite cuando corremos mucho o cuando nos metemos a páginas de internet que no tenemos permitido y wow o sea lo hicimos pero nos salimos rápido pero ya lo hicimos es decir ya desobedecieron ya brincaron el límite y eso genera esta adrenalina es importante entonces que estemos muy pendientes de lo que ven en internet nuestros hijos y de que estemos también con mucha atención en el tiempo límite de uso de internet también es importante decir que pues casi siempre en las mañanas es más sencillo el uso de internet porque hay menos personas conectadas pero si les permitimos a nuestros hijos que el internet lo usen en la noche pues hay muchas más personas que están conectadas a esas horas y no siempre tienen las mejores intenciones con nuestros hijos debemos tener cuidado de en dónde entran a internet nuestros hijos lo cotidiano un dispositivo una computadora una tableta pero yo estoy segura que no todos de los que estamos escuchando sabemos bueno yo no lo sabía hasta que me di cuenta verdad de que las consolas de videojuego ahora te permiten navegar en internet y por mucho que les pongamos controles parentales en los dispositivos en los celulares en las computadoras si no lo hacemos en las consolas de videojuego tenemos una ventana abierta para que nuestros hijos puedan convivir con personas que no conocen y que no sabemos si verdaderamente tienen la edad que dicen que no sabemos cuál es la el objetivo de estar conviviendo con nuestros hijos entonces es muy 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 importante que estemos atentos porque nuestros hijos pueden correr peligro ojo no quiero causar angustia no quiero causar psicosis simplemente te digo que sería como muy bueno tener muy bien ubicados en qué dispositivos y en qué momentos entran nuestros hijos a internet para que tengamos atención y estén regulados los tiempos recuerda que si estamos vigilantes entonces no habrá problema con nuestros pequeños porque siempre estaremos enterados de qué está sucediendo en internet pero conforme van creciendo nuestros hijos vienen un poco de problemas porque se quieren sentir mucho más independientes y pues para esto hay algunas aplicaciones y algunos dispositivos que les permiten acceder al internet por medio de pantallas incógnito es decir por medio de algunas navegadores que no generan historial que se vuelven incógnitos es importante que les expliquemos a nuestros hijos que si ellos toman esta opción corren peligro porque entonces no podremos saber de dónde vienen las interacciones y si hay alguna situación complicada no podremos ayudarles entonces vale la pena que estemos muy al pendiente de qué ven en internet de con quién interactúan en internet porque no es nuevo ya es muy sabido que en el internet yo puedo decir que tengo 8 años que tengo 10 años 12 15 o 50 y quién va a asegurarme asegurarle al otro cuál es mi edad sobre todo en los videojuegos donde se crean avatares que pues uno escoge la edad la condición social la foto ni siquiera es una foto sino es un dibujito que la misma plataforma genera y que no sabemos la identidad de con quién estamos interactuando siempre es mejor organizar torneos de videojuegos con los amiguitos que ya conocen nuestros hijos para que no se queden con las ganas de jugar en comunidad pero siempre con personas que ya conocemos uff el tema del internet es amplísimo y creo que vale la pena que nos echemos un clavado a platicar con nuestros hijos sobre todo con aquellos que ya son más grandecitos que ya entienden un poco más de esto y que están creciendo y quieren un poquito de independencia si ponemos las reglas claras entonces no creo que haya problema de darles un poquito de libertad a nuestros pequeños siempre de acuerdo a su edad y a su madurez si nuestros hijos hacen este ejercicio de discernir lo bueno de lo malo y si muestran cuidado de respetar los tiempos límites del uso de internet estoy segura que podremos tener una buena convivencia con ellos unas buenas interacciones y podrán tener un tiempo adecuado para el uso de internet ya sea para la cuestión de estudios que bueno en este momento estaría pausada como para el tiempo de juegos uff que tema tan complicado vámonos ahora al cuarto tip que es que tengan alguna actividad recreativa y es que no se vale dejar todo el tiempo libre para el uso de los videojuegos y del internet y de las series sino que por salud es súper importante que nuestros hijos hagan actividades recreativas es decir actividades físicas que requieran que se paren que corran que salten que se trasladen de un lugar a otro porque dicho sea de paso el que solo estén sentados viendo películas o videojuegos es dañino para su salud nosotros creo que en este momento es es importante que de ser necesario forcemos un poquito a nuestros hijos a salir ahora que ya podemos salir de nuestras casas salir a jugar al parque salir a caminar a dar una vuelta a la manzana que nos acompañen a hacer las compras que vayan a la tienda con nosotros para que se activen físicamente porque muchas veces me he topado con que piensan que tiempo de vacaciones es igual a tiempo de no hacer nada y cuidado esto no es así saben una cosa la flojera también es un bici y muchos de nuestros hijos yo creo que son presas fáciles de ella porque pues es cierto que mientras están en la escuela tienen muchísimas actividades y terminan súper cansados y súper fastidiados y piensan que las vacaciones es el tiempo de no hacer que van a poder pararse hasta que se les dé la gana que van a poder no mover un dedo si es que así se les antoja y nosotros debemos tener cuidado de que la flojera no caiga en nuestra familia porque es la puerta más fácil de abrirse para caer en los vicios la flojera puede traer muchos vicios con ella desde los más sencillos que sería no hacer hasta cuestiones de malos hábitos de alimentación y bueno pues malas compañías como te decía por medio de los dispositivos y algunos otros más graves como puede ser la pornografía o ahora cabe decir vale la pena decir que existen algunas drogas auditivas que están distribuidas en el internet libres de pago o sea son gratuitas por así decirlo y que nuestros hijos pueden caer en este mal uso si tu hijo trae todo el día los audífonos puestos cuidado atención porque no toda la música que escuchan está bien puede ser que sin darse cuenta hayan caído en escuchar este tipo de drogas auditivas que lo que hacen es generar que se segreguen las sustancias parecidas a las que se segregan cuando inhalan sustancias que no son correctas entonces vale la pena que organicemos en estas vacaciones y en nuestro horario familiar actividades recreativas que impliquen esfuerzo físico juegos salidas al parque excursiones que nos acompañen a la tienda que que los paremos de de del estos dispositivos verdad que los separemos de ellos y que puedan ir a jugar fútbol basquetbol etcétera no simplemente que echen una carrera en el parque y puedan moverse vale la pena que así lo hagamos ahora también podemos echar mano de las manualidades de las eh oportunidades que tenemos en las casas de la cultura de los lugares donde vivimos podemos echar mano de un sinfín de estrategias que no tienen un costo oneroso que no nos van a causar problemas pero que nos pueden ayudar a mantener a nuestros hijos bien ocupados bien ocupados no me refiero de que súper ocupados sino que ocupen bien el tiempo para aprender algo nuevo para desarrollar alguna capacidad que a lo mejor tienen por ahí que les gusta y que no son tan hábiles por eso las manualidades son importantes y porque no pensar en algún cursito sencillo de guitarra de algún instrumento el piano de cómo tiro grabar de cómo hacer cuestiones sencillas de carpintería etcétera la idea es que busquemos actividades recreativas que también les permitan desarrollar la parte física y por qué no también la parte intelectual para que nuestros hijos tengan unas vacaciones súper súper increíbles hemos estado por mucho tiempo guardados y a veces nos pasa que ya no sabemos qué hacer con nuestros hijos pero ojo podemos como te decía también echar mano de pues los deportes que vayan a jugar fútbol que corran que jueguen por qué no que que organizen torneos de canicas de etcétera y bueno pues si en algún momento están nuestras posibilidades posibilidades invitarlos al cine ahora que la pandemia pues ya no está tan fuerte bueno está fuerte pero no tanto o que ya aprendimos a vivir con las medidas de sanidad que hemos pasado por tantos meses bueno dos años no entonces pues quizá valga la pena que lo podamos hacer o que organicemos como te decía reuniones también con sus amiguitos pero para generar actividades recreativas que traigan movimiento sano a su vida vámonos al quinto y último tip que es dialoga con ellos y apóyalos si es necesario no importa que estemos de vacaciones verdad el tiempo del diálogo con nuestros hijos es en todo momento es indispensable que estemos al pendiente de nuestros hijos porque va a ser la única forma que tengamos para saber si están pasando por un mal momento por si ya están por ahí enganchados en algún vicio pues involuntario por así decirlo o si tienen alguna necesidad de ayuda de parte de nosotros una buena comunicación es la base de un sano desarrollo integral y por lo tanto es súper importante que nuestros hijos tengan muy claro y que sepan que pueden hablar con nosotros en todo momento que siempre estamos disponibles para ellos ya los he platicado ¿no? aquella experiencia de que a veces nuestros hijos llegan en los peores momentos a querer hablar con nosotros muchas veces nos pasa que tenemos el plato lavado así y enjabonado y llega nuestro hijo y nos dice mamá por favor quiero hablar contigo debemos tener mucho cuidado de cómo les decimos que nos permitan un momento ellos deben sentir que siempre estamos disponibles y que siempre podemos hablar pero pues si se vale decirle déjame termino de enjuagar esto y te hago caso no contestarle permíteme que no ves que estoy lavando porque entonces cerramos de golpe este canal de comunicación y por el contrario con nuestros hijos debemos tener e ir formando un canal de comunicación abierto claro constante que ellos sepan que pueden acercarse a nosotros para dialogar sus gustos sus angustias sus necesidades sus miedos o lo que quieran platicar con nosotros y nosotros como papás debemos armarnos de paciencia de sigilo de pues no sé de de un de una actitud confiable apacible para que nuestros hijos sientan confianza y nos puedan platicar sus cosas acuérdense que a lo mejor para ellos se les acaba el mundo por algo que para nosotros es algo cotidiano algo muy sencillo pero recuerden que en su mente pequeñita el mundo se les acaba con cualquier cosa o sea es decir lo que para ellos es un problemón gigantesco a lo mejor para nosotros es algo cotidiano pero nadie nace sabiendo solucionar los problemas debe aprender de nosotros y también debe aprender a comunicarse con nosotros sus papás para que podamos ayudarle yo sé que muchas veces nosotros nos damos cuenta cuando nuestros hijos tienen problemas porque cambian de actitud porque se vuelven más duraños o más agresivos o más violentos o más irritables o no quieren comer o cambian sus costumbres pero también es muy bueno que nosotros les preguntemos cotidianamente cómo están cómo se sienten si hay algo que les preocupa digamos que cuando son pequeños nos van a contestar rápidamente y nos van a decir sí no sí y a lo mejor hasta de ellos nada se explicamos pero conforme van creciendo y llegan a la adolescencia esto se vuelve misión imposible bueno casi imposible porque no es imposible simplemente es necesario trabajar desde antes este canal de comunicación para que sepan que está ahí y si por alguna razón tus hijos ya crecieron ya son adolescentes y no hemos trabajado esto no te preocupes aún podemos tener esa oportunidad de establecer este canal de comunicación es necesario que te sienten que te sientes con ellos que les digas que aquí pueden confiar pero no nada más que se lo digamos ¿verdad? sino que con nuestros hechos les cobijemos les procuremos ayuda y les demos esta confianza para dialogar ojo tampoco se trata de ponerlos en problemas y hacerlos que se apenen en frente de sus amigos o de los extraños siempre hay momentos para establecer esta comunicación y otros momentos en los que podemos esperar un poco y decir bueno aquí hay un foco rojo pero lo voy a tratar con ellos cuando estemos en privado recordemos que para hablar con cada uno debemos buscar espacios individuales en mi caso que tengo 5 hijos bueno pues busco que haya espacios para cada uno de ellos cuando convivimos familiarmente bueno si por alguna razón sale el tema lo que hacemos es esperar un poco decir bueno este tema lo tratamos al ratito y propiciar espacios de diálogo personal con cada uno de nuestros hijos para que así se haga este ambiente de confianza de sigilo y nuestros hijos nos puedan abrir el corazón recuerda que los vicios en muchas ocasiones generan angustia generan imposibilidad de salir de ellos porque en muchas ocasiones no se dan cuenta de que ya están enviciados los videojuegos yo te puedo apostar que la mayoría de nuestros hijos nos dicen no yo no tengo vicios yo en el momento que quiera puedo dejar de jugar pero cuando les dices deja de jugar ven a comer te dicen un momentito más espérame tantito nada más gano esta partida si 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 ya voy y ya hago una segunda y una tercera llamada de atención y si 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 ahorita 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 entonces estos son síntomas de que nuestros hijos ya tienen por ahí el germen del vicio y es tiempo de meter las manos pero siempre es mejor que dialoguemos con ellos porque cuando intervenimos abruptamente nuestros hijos se cierran y es un poco más doloroso en cambio si tenemos este canal de diálogo con ellos este canal de comunicación amplio abierto establecido pues siempre es mejor se puede dialogar más y entonces podemos hacerles ver que están en una situación comprometida que están cayendo en un vicio y que es el momento de recibir ayuda de parte de la familia de nosotros como papás y a lo mejor porque no vamos a tener que tomar medidas adecuadas para sacarlos de sus vicios en algún programa anterior ya les había yo dicho si tú ves que tu hijo está en una alberca pero que se está ahogando y que se fue hasta el fondo de la alberca te vas a quedar con los brazos cruzados la verdad es que yo no yo que haría pues a lo mejor si estoy cerca bueno sin él a lo mejor entraría a la alberca lo sacaría a flote y a lo mejor ya con la cabeza fuera del agua que pueda respirar ya le permitiría que siguiera aprendiendo a nadar o que fuera a hacer lo que quisiera en la alberca pero una vez que pudiera respirar lo mismo pasa con los vicios cuando están en el fondo cuando están sumidos en este vicio no pueden respirar no se dan cuenta que están en él que es que es lo más prudente tomar acciones concretas sacarlos a flote hacer que se den cuenta de que están cayendo en este vicio y entonces sí después tomar acciones conjuntas para que no vuelvan a este vicio ¿cuáles son estas acciones conjuntas? bueno pues quizá establecer como te decía horarios de uso de los dispositivos de actividades un acompañamiento más cercano este mamá o papá con el hijo buscar actividades que suplan unas a las otras que generen mayor valor en cuanto a aprendizaje en cuanto a desarrollo personal recuerda que si dialogamos con los hijos estaremos siempre dispuestos y atentos a escuchar las señales de alerta que nuestros hijos nos dan con su comportamiento y estaremos siempre en la posibilidad de ayudarlos a salir de los vicios si es que ya están en algunos y a prevenir que caigan en ellos cuando todavía no han caído pero siempre con la observación con el acompañamiento y la comunicación bueno pues el programa de hoy se nos ha ido como el agua este tema puede dar para mucho mucho más yo no sé si anotaron todos los tips pero los invito a ver el resumen de los tips que vimos el día de hoy que son cinco pero que yo sé que hay muchas muchas acciones más que se pueden realizar y que me encantaría que las compartieran con nosotros porque yo sé que tú que me estás viendo también tienes tips para evitar que nuestros hijos caigan en vicios y me encantaría conocerlos pero antes vámonos a ver el resumen de los tips que vimos el día de hoy para evitar que nuestros hijos caigan en los vicios cuando tienen tiempo de sobra primero establece un horario familiar segundo que los tiempos de esparcimiento estén bien definidos tercero vigila lo que ven en internet cuarto que tengan alguna actividad recreativa y quinto dialoga con ellos y apóyalos si es necesario uff este tema es verdaderamente importante no nada más ahorita que están de vacaciones sino en todo momento porque recuerda que los vicios se dan en todo momento y son de diferentes índoles pero en este tiempo en el que no tienen tanta actividad es el tiempo más propicio para que caigan en vicios pequeñitos porque también hay clases de vicios ¿verdad? hay vicios muy pequeños o de poca importancia y hay otros mayúsculos pero recuerda que el que cede en lo poco cede poco a poco así que estemos al pendiente de lo que nuestros hijos hacen de ver cómo distribuyen este tiempo libre que ahora tienen y bueno pues ojalá que esto nos ayude para que todo el ambiente familiar en las vacaciones sea un ambiente de paz un ambiente de armonía y un ambiente propicio para las virtudes y que le cerremos la puerta a los vicios estos han sido los tips del día de hoy ojalá que este resumen te sea de utilidad y bueno pues agradezco de corazón la oportunidad que nos dan de estar reunidos en el nombre del señor y también agradezco a Valora Radio a Lupita a Lalo a Pera a Meche a Fabi que está en los controlos a todos los que hacen posible que podamos seguir trabajando en comunión y que podamos llevar este mensaje de aliento de ánimo de esperanza a muchas muchas más personas también agradezco a todos los que nos comparten este contenido especialmente al canal digital de la arquidiócesis de Monterrey a Francisco que está en los controles y al padre Javier de la Torre gracias por seguir haciendo posible esta alianza esta espiritualidad de comunión y también agradezco a Comunica Luz de la arquidiócesis de León que nos comparte semana a semana estos contenidos y también a los canales de las diócesis de Linares de Valle de Chalco de Cuernavaca y de Neza gracias gracias de corazón ojalá que esto sea para bien de muchas almas y como siempre decimos que sea para la máxima gloria de Dios yo soy tu amiga Silvia del Valle y te espero la próxima semana con más tips de una mamá de cinco hijos una madre siempre ama a los hijos que Dios manda sean de carne o sean de alma los acoge con amor una madre da cariño y consuelo al corazón y aunque a veces se equivoca intenta hacerlo mejor no Amén.